Muy buenas gente, hoy traemos una nueva serpiente, ¿vale? Esta vez se trata de un híbrido ya reconocido, Ruth B.R. y Crinsicol. Sería una reproducción con dos especies diferentes, ¿vale? La Panteropis Gutatus, ¿vale? El apegutata, serpiente del maíz de toda la vida. Hibridada, reproducida, ¿vale? Con Panteropis Morgi, que antiguamente también era una sups de gutata y, bueno, yo la conozco como Culebra Ratonera de Morgi, pero tiene muchos más nombres comunes, seguro. Vamos a verla un poquito más de cerca y vamos a hablar sobre ella. Bueno, esto sería una F2, ¿vale? Una segunda generación. Al juntar una gutata, en este caso albina, por una emoji, tendríamos una primera generación, que serían estos híbridos, ¿vale? Al volver a juntarlos, como son 100% heteroalbinos, nacerían este ejemplar, que es heteroalbino, y este ejemplar, que sería Ruth Biar albino, que se llama Crensicle, ¿vale? Y Ruth Biar sería, digamos, el normal, para lo que entendáis, pero para que sepáis lo que es, Ruth Biar albino es Crensicle, ¿vale? Y es lo mismo. Bueno, este ejemplar debería ser posible heteroalbino, ya que procede de dos padres que son 100% hetero, pero en este caso es 100% heteroalbino porque ya lo hemos reproducido, ¿vale? Y ya lo hemos comprobado. El albinismo que llamamos Crensicle, ¿vale? Que sería lo que hemos dicho, siempre va a ser una F2, ¿vale? Ya que procede desde un padre, que sería una gutata albina, y la procedencia sería 100% heteroalbina. Sobre esta fase, digamos, sobre esta hibridación, ¿vale? Existe una fase en gutata que se llama Crensicle, que es producto de esta hibridación. Digamos que se le ha ido añadiendo gutata, 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 hasta que, entre comillas, se ha perdido el emoji. Por lo tanto, se queda establecido como una fase de gutata. Y es este tipo de albinismo que, como vemos aquí, es más naranja, es menos rojo intenso, es más blanquito, ¿vale? Más claro, muy bonito desde luego. Y mirad qué bonita. Vale. Ya juntada esta, saldría una tercera generación 100% heteroalbina, ya que tenemos un ejemplar albino en los padres. Y, bueno, digamos que los parámetros hacemos una media, ¿vale? O nos establecemos, digamos, una coincidencia ideal, ¿vale? Temperatura la mantendremos entre 24 y 27 grados, ¿vale? Durante el día y un punto de calor de 29 o 30 grados. Y por la noche, una temperatura de unos 22 grados, ¿vale? La humedad relativamente baja, entre el 40 y el 60%, ¿vale? Mirad la cara del Ruth Biar, qué bonita. Y, bueno, se la podemos aumentar cuando vaya a mudar. Sustratos, lo típico, fibra de coco, papel de cocino, papel de periódico como principales. ¿Vale? Siempre un cacharro de agua fresca que puedan beber y bañarse y un refugio a ser posible. Miren entre 90 centímetros y un metro y medio, ¿vale? Por lo tanto, le ofrecemos un terrario de unos 70 por 40 por 40, cuanto más mejor. Se pueden mantener juntas, no hay problema, ¿vale? Siempre tener cuidado cuando le deis de comer y esas cosas. Y, bueno, la reproduciremos tras hibernada, ¿vale? Después de hibernada la juntamos y tal. Y ponen entre 5 y 15 huevos. Esto siempre es relativo, ¿vale? Siempre pueden poner uno más que lo mismo te ponen 4, ¿vale? Digamos que es una media. Y estos huevos los incubaremos durante dos meses, ¿vale? A 28-29 grados. Son súper bonitas. Como podéis ver, es un híbrido que yo creo que se reconoce bastante. Lo mira y dice, ¿es emoji? Uy, no es emoji, pero parece butata. Entonces, ¿vale? Como veis, tiene una tonalidad marroncita, ¿vale? Las sillas están más juntas unas que otras. Es menos, digamos, verdecilla que la emoji como especie, ¿vale? Y, bueno, la albina es preciosa. Mirad qué carita tiene. Mirad si queréis, ¿vale? El marcaje que tiene. Tan bonito. Son del 2011, ¿vale? Ya son grandecitas. Mirad qué barriga. ¿Vale? Comieron ayer, así que está más gordita. Y la carita. Y, bueno, pues, espero que os haya gustado, ¿vale? Y próximamente más.